¿No ven ahí? No... ¿Qué pasó gente del buggy? Yo lo había pedido solamente de italiano Es que la verdad es que no me gusta con repollo ¿Quieres buscarlo? Voy Voy Sale completito Ven a buscarlo, yaaa Yaaa, ¿qué hablo, boy? No Ya, troleadísima Ya, ¿qué hablo, boy? No Ah, troleadísima Caí, po Caí Ahí está